Hola a todos, aquí estamos de nuevo con otro video más y hoy simplemente les vengo a recomendar un pequeño programita para darle una vista diferente a lo que es la barra de tareas. El programita en cuestión se llama Translucent TV y pues simplemente nos permite darle un efecto diferente a la barra de tareas. Aquí está el efecto normal, podemos dar un efecto totalmente transparente, podemos dar un efecto opaco y ahí dependiendo del color que ustedes tengan configurado, pues cambien. Podemos dar un efecto desenfocado y un efecto que a mí me gusta mucho que es el efecto de Fluent, que supongo que está inspirado en Fluent Design, que así debería de ser de hecho la barra a día de hoy, pero bueno, me gusta mucho este efecto y la verdad que se ve muy padre. El programita trabaja muy bien, es completamente gratuito y de hecho se pueden configurar diferentes efectos. Estamos aquí activando este, cada vez que yo maximizo una ventana, pues puedo hacer que la barra cambie alguno de los efectos que yo tenga seleccionado. Cuando abra el menú de inicio, Cortana, Timeline, entonces yo habilito alguna de estas opciones y yo le pongo un efecto normal. Por ejemplo, si yo le pongo el menú de inicio, lo activo y le pongo que sea aquí el totalmente transparente, por ejemplo, está ahí. Yo abro el menú de inicio y automáticamente la barra se hace transparente y al cerrarlo regresa. Entonces, bueno, acá quien puede configurarle o deshabilitarlo y simplemente queda el efecto que dice regular, ¿no? Ese va a quedar como predeterminado. Por ejemplo, aquí yo lo deshabilito. Si abro el menú de inicio, pues la barra ya no cambia. Entonces, es un programita súper sencillo, es gratuito y funciona muy bien. Se inicia con el sistema, si ustedes quieren, aquí le pueden marcar la opción para que cada vez que inicie en su equipo, pues se inicie el programita. Y les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descarguen. Incluso lo pueden buscar desde la Windows Store, bueno, Microsoft Store, o aquí donde dice vía de relax tab. Ahí pueden descargar el exe de toda la vida. Y bueno, como les comento aquí en la Microsoft Store, le dan clic, los que tengan Windows 10, obtener y te abren la tienda. Entonces aquí nada más hay que darle descargar, ya lo tengo instalado, así que ya no me aparece. Y bueno, no hay más. Un programita muy interesante. Muy interesante. Y bueno, es cuestión de que ustedes lo prueben. Y bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!